hola mi nombre es laura tía y te saludo desde la ciudad de méxico un lugar que no es el mío pero que ya he adoptado para poder hacer todas esas transmisiones y hoy decidí no poderme ningún sombrero sino tratar de hacerme una turbante árabe que espero no influya mucho el color o la tela que elegí para con los simbolismos y las representaciones de los turbantes que se utilizan en esa cultura de donde viene mi abuelo y mi bisabuelo etcétera como aquí en esta casa que hay muchísimos libros pero no hay muchísimos sombreros entonces dije voy a hacerme uno porque voy a hablar de un libro extraordinario mira te lo muestro bien rápido se llama estambul ciudad y recuerdos ese es el premio nobel de la paz por hampag muck que es el primer nobel de literatura no de la paz bueno que la literatura también ayuda a la paz sobre todo de nuestros corazones pero bueno es de este primer nobel de literatura turco y porque te quiero contar sobre eso bueno porque ya toda la semana se nos fue yendo otra vez hacia el oriente vamos a hacer un reencuentro rapidísimo de lo que hemos visto esta semana porque ya es viernes y te recuerdo que sábado y domingo no no hay transmisión pero ya vimos estos tres libros por ahí los vas a tener todos los vídeos de cómo cocinaban las abuelas luego vimos cómo me cuesta escribir esto de olivia rueda luego vimos migrar de editorial tecolote y ayer vimos también hablamos un poquito sobre esto este libro álbum y de la mia siade que es libanesa te recuerdo que todas todas las sesiones que estoy dando diariamente pues son sesiones que están dedicadas a que tú encuentres tips formas estrategias y maneras de poder escribir tu historia si en algún momento ven elisa irene luz mercedes y la gente que se va conectando que se me va la voz hagan un bueno pónganme algo porque de pronto se va y quise hoy contar específicamente sobre este libro porque ayer durante durante este este tiempo de resguardo nos quedamos viendo hasta muy noche una serie extraordinaria 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 que tiene que ver justo con la memoria colectiva con lo que nosotros imaginamos con lo que sabemos desde niños porque nos cuentan que es de lo que hemos hablado aquí antes de contarles sobre esta serie sobre los otomanos saludos a tomate lino que ya se unió y sobre todo sobre por qué hoy me puse este turbante quiero dar un saludo especial primero un agradecimiento especial a leticia mondragón me compartió su historia ayer que hablamos del libro álbum y de cómo las imágenes pueden ayudarnos a hacer historias yo la voy a colgar aquí más tarde quiero dar otro saludo hermoso a georgina montelongo que me convierte me compartió en la sesión 3 cuando hablamos de las abuelas en la 4 a 5 ya no me acuerdo en la sesión de las abuelas pues la historia de su abuelita y con todo igual no entonces para mí esas cosas son muy valiosas un saludo también para víctor manuel da picatía que me escribió que quiere escribir su historia entonces le recomendé que viera todos los las sesiones va a encontrar hay muchos tips y las he armado a un poco como armó mis talleres el taller que doy se llama contar para vivir gracias tomate lino también que gusto verte ojalá y algún día nos conocemos en persona y también julie la primera vez que se asoma por acá pero si es la primera vez que vienes solamente busca después de este vídeo ahí hay ligas estamos desde el vídeo 1 hasta este que es el 9 todos duran más o menos de 20 a lo máximo 30 minutos pero son un pequeño resumen que yo traté de dar en esta ocasión para que pues para que toda la gente que no ha podido entrar a mi taller o que no ha podido entrar a ningún taller que está en encierro y que quiere escribir sus historias sus memorias familiares encuentre algunos tips estrategias y soluciones esa es la idea entonces buenos saludos a todos ellos y yo quería empezar contándote sobre pacmuc pero antes de eso quiero leerte algo mira nada más lo que dice este pacmo que va a ser el autor que vamos a ver hoy pamuk que es de estambul justamente turco él dice esto cuando empieza a contar un poco su historia eso no está en este libro porque este es un libro autobiográfico pero dice y yo te invitaría a preguntarte esto para empezar a escribir tu historia indudablemente nos situamos en la infancia el lugar por excelencia de la memoria es nuestra infancia si fuimos felices entonces nuestros textos serán de felicidad si fuimos un poco tristes si tuvimos amarguras como lo veremos en el caso de pamuk bueno eso también se reflejará en el texto que escribamos pero nuevamente te recuerdo nada de lo que nosotros decimos ni es verdad ni es mentira nadie lo puede cuestionar porque porque nosotros tenemos nuestra propia verdad mira mira lo que dice pamuk te cuento él nació en 1957 y bueno lo interesante es que primero quiso ser arquitecto porque su familia estaba relacionada con la arquitectura luego le gustaba pintar como a mí me gusta escribir como quizá algo a ustedes les gusta leer pero él lo que dijo es este voy a tener que ser lo que mi familia quiere que sea eso nos pasa y de pronto descubrió cuando ya tenía cierta edad que no que no quería ser pintor ni escritor y toda su familia le dijo que estaba loco pero él empieza diciendo esto y fíjate fíjate lo que dice dice me acuerdo perfectamente del momento en que quise ser escritor fue una tarde de marzo o abril en la primavera de 1973 agarré un papel y un bolígrafo y me puse a escribir así fue recuerdo perfectamente haber leído el extranjero de camus y a pesar de que no influyó en mi escritura dice él pensé que me iba a ayudar a ser escritor este este fragmento y el otro que te voy a leer es la fuente viene de una entrevista que le hicieron a este novel de literatura en el país en babelia se llama soy de veras pamuk y la voy a poner después ahí de liga pero mira él empieza diciendo me acuerdo perfectamente no y luego dice fue una tarde de marzo o abril ahí quiero que te sitúes la verdad es que nosotros nunca nos acordamos perfectamente de nada no no nos acordamos nosotros recreamos aquello que vivimos pero lo importante no es si fue verdad o mentira lo importante es que cada uno de nosotros tiene una forma de narrar y ahí quiero que te sitúes porque quiero hablarte de algo que es maravilloso que se llama la perspectiva es decir si yo me paro hoy aquí pues yo voy a ver esto como así no pero si me paro de este lado todo lo voy a ver así y si me tapara un ojo entonces solamente voy a ver de este lado y si me tapo los dos ya no veo nada lo que tengo es quizá la capacidad de oler el tacto el oído no sentir el clima pero esa es mi perspectiva desde ahí me voy a parar y eso es maravilloso porque hay muchos muchos estudiosos filósofos autores que se relacionan con el discurso autobiográfico que es lo que tratamos aquí que hablan de eso y se llama perspectiva lo primero que quisiera que adoptas es de que desde qué perspectiva tú te vas a plantar para contar lo que vas a escribir es decir te vas a plantar desde tu casa de infancia te vas a situar en el mercado donde trabajaban tus padres te vas a situar en el hoy y eso es lo bonito mira te voy a leer porque es bonito porque uno de los autores que hoy vamos a ver se llama mauriz halbach y mauriz halbach lo que hizo fue plantearnos dos conceptos la memoria colectiva y la memoria histórica quiero que desde ahí nos paremos que quiere decir esto a grandes rasgos que desde que somos chiquitos nos están contando historias nos están contando un méxico por ejemplo en especial unos turcos como en mi caso de una forma no unos árabes son los libaneses de otra un mercado una madre una padre un padre una relación y entonces eso nos va formando algo que santa maría y montoya llaman el yo histórico cultural qué es eso es decir yo crezco laura por ejemplo pensando que los turcos son terribles que fueron hicieron cosas terribles en líbano y que por eso mis abuelos mi abuelo y mi bisabuelo salieron de allá y crezco creyendo eso porque eso se me contó y eso es parte de la historia pero ayer en la serie que vi y conforme he ido leyendo encontré que también hay otras partes de la historia y lo que ahora decido es que voy a incorporar a mí yo personalmente decido incorporar aquello que me hace sentido por ejemplo te conté de la tesis de maestría que acabo de presentar el año pasado en esa tesis entrevisté ya te he dicho a varias hijos de migrantes e inmigrantes libaneses entre los que se encuentra mi propia familia y muchos de ellos dicen por ejemplo mi familia cuando éramos niños nos decían no digan que son libaneses porque si dicen eso van a creer que son turcos y entonces van a creer que son malos mira cómo toda la identidad se entrecruza eso es algo de lo que vi ayer en la serie que te quiero recomendar es extraordinaria te voy a decir el nombre a no te lo voy a dejar por ahí la serie se llama el ascenso del imperio otomano es una docu serie y acaba de estrenarse solamente tiene seis capítulos está increíble a mí me encantó porque va entremezclando la mirada de seis historiadores académicos que aparte se emocionan cuando cuentan las cosas se emocionan como si fueran niños te van contando la guerra y se emocionan se ríen se localizan en ese lugar de la escena y mientras el emperador mehmet segundo emperador no porque me equivoqué él no es emperador era turco mehmet segundo él que era el líder de los de los turcos en esta serie y justamente trata la serie en seis pequeños capítulos de cómo los turcos toman constantinopla y cómo derrumban todas esta ciudad impresionante que era la polis era el sitio más importante de la europa de occidente entonces esta capital bizantina y lo maravilloso maravilloso y por eso quise contar hoy en el libro de pamuk es todo lo que uno puede ver en resumidas cuentas después de ver esa esa serie yo quedé de una parte del imperio otomano que yo no conocía es decir en la parte mala que yo tenía desde la infancia esa pos memoria de la cual hemos hablado lo que te cuenta tu familia y tanto que te lo cuenta por tanto que lo ves como el 68 como lo que pasa en las dictaduras como las desapariciones ahora que serán pos memorias para nuestros propios hijos y nietos de tanto que las contamos de tanto que las decimos que se quedan en mí yo tenía esa imagen justo ahí de los turcos pero esta serie que les digo del sultán mehmet segundo y de todo lo que él hace para tirar constantinopla para tirar a los romanos es una maravilla ahora les iré contando porque junto con el libro de pamuk solamente quiero leerles lo que dice maurice halbach de quienes dije primero y así se llama este vídeo que hay que apoyarnos en el pasado vivido es decir ahí es donde está la verdad en lo que nosotros vivimos lo que nosotros nadie tiene derecho a juzgarnos y a decir así no fue en el tercer vídeo de esta serie yo les presenté mi segundo libro calva y brillante como la luna no les dije algo ahí yo cuento igual que en el libro de las abuelas lo que yo recuerdo igual que lo va a hacer pamuk igual que lo han hecho todos los que hemos visto aquí y hay un asunto muy particular que justamente dice halbach hay que apoyarte en el pasado vivido mira él dice todos los individuos piensan y recuerdan en común pero también cada uno tiene su propia historia y su propia perspectiva y su punto de vista de eso se trata el vídeo de hoy es decir nuestra memoria debe contraponerse a la memoria oficial nosotros no tenemos que guardar nuestras historias ahí en el cajón ni dejar que mueran nuestros padres y abuelos sin preguntarles hay que grabarlos ahora hay que entrevistarlos ahora hay que escribir ahora aquello que nos hace felices nuestras memorias no necesariamente para publicar pero sí para que no se pierda nuestra voz en el eco de la voz de la historia oficial es decir nuestra historia tiene un gran valor y es ahí donde reside el poder de la escritura autobiográfica bueno te voy a dejar la liga de esta serie de netflix espero que te encante pero lo que quiero que veas es cómo cambió aquí necesariamente mi mirada sobre lo que eran los turcos otomanos ellos estuvieron en líbano más o menos cinco siglos y a lo largo de esos cinco siglos sucedieron muchísimas cosas no es decir lo que lo que mi padre me ha contado de mi abuelo y muchos otros testimonios que escuchado tiene que ver con atrocidades sucedidas durante esos siglos entonces es de ahí que este libro de estambul me parece extraordinario primero como se llama se llama ciudad y recuerdos y ahí quiero que pensemos en que también los lugares donde vivimos tu casa de infancia mi casa el trabajo la oficina todos esos son lugares de la memoria y están aquí en lo que somos y bueno luego te contaré que también soy ladrona hay una película hay un libro que se llamará ladrona de libros y yo escribí también por ahí en calvo y brillante de cuando me robé mi primer libro ya ni modo no a veces no solo se robó uno corazón estos quiero leerte la dedicatoria auto dedicatoria desde este libro no era mío ni me lo regalaron la verdad lo robé de la biblioteca del hombre que amo pero no me da daño leerlo ni tampoco me arrepiento de haberlo robado porque los libros de otros son como las memorias un poco de todos pero también propias y robadas las posmemorias son también así te voy a ir mostrando lo bonito de este libro porque pamuk también fue fotógrafo también fue escrito escritor por supuesto es pero también fue pintor entonces este libro como alguno de sus otros libros va acompañado de imágenes propias y de otros este es estambul y miren a quien se lo dedica a mi padre gandush pamuk 1925 2012 ese año murió su padre pero es importante porque a veces nuestros recuerdos nuestra memoria está anclada a la gente que nos hizo felices que nos dio felicidad o al contrario que nos dio amargura y todo este libro está hecho de lo que hemos llamado aquí epifanías que es eso momentos que nos han marcado él no escribiría esto ni tú escribirías lo que me has mandado ni yo tampoco ni yo lo estaría contando si estos momentos no nos hubieran marcado recuerda que el concepto de epifanías lo estamos viendo desde la propuesta de normand dancing un investigador norteamericano pero voy a empezar con lo que cuenta él mira él empieza con su infancia y regresa de manera constante a la infancia es decir ahí estamos situados aunque no querramos y aquí hay algo bonito que voy a decirte por ricord de quien ya te ha hablado por ricord en su ensayo sí mismo como otro nos cuenta que nosotros somos quienes queremos ser quienes narramos no esa es nuestra identidad narrativa pero además lo bonito de esto es que cada vez que recordamos que hablamos del pasado como en el caso de pamuk estamos haciéndolo pero situados en el presente es decir en el quien fui yo cuando era niño cuando era él en estambul y en el que soy yo ahora por ahí leí alguien que dijo yo no quiero escribir creo que fue pati que a veces se mete acá a ver yo voy a escribir algo a la pati de hace unos años bueno ese es un ejercicio de memoria es decir estamos recordando pero también estamos a la vez evaluando lo que somos no estamos haciendo una autonoesis pero vamos a ver lo que dice lo que dice pamuk este se llama este capítulo uno se llama el otro orán desde niño míralo aquí está él desde niño he pasado largos años creyendo que un rincón de la mente que en algún lugar de las calles de estambul hay una casa parecida a la nuestra y ahí vivía otro orán que se me parecía en todo que era mi gemelo exactamente igual no recuerdo ni dónde ni cómo se me ocurrió semejante idea por primera vez es decir él se sitúa al empezar a narrar su libro justamente en un lugar de felicidad en el lugar de su infancia este es el lugar el libro está lleno de fotografías de blanco y negro yo a veces me he preguntado y eso quizá lo puedan responder los expertos en neurociencias en memoria a partir del cerebro si nosotros recordamos a color soñamos a color o soñamos a blanco y negro no estoy muy segura de eso yo siempre sueño aunque no siempre me acuerdo de lo que sueño pero aquí está el que somos de paul rico mira lo que dice aquel niño tan mono de ojos enormes él está hablando el pasado de sí mismo pero en pasado si se me parecía un poco además llevaba en la cabeza una de esas gorras que yo me ponía cuando salía a la calle pero no obstante sabía que aquella no era exactamente mi imagen en realidad en una reproducción quieres procedente de europa de un niño muy mono siempre lo pensé podría hacer ese otro orán que viviera en esa casa yo aquí me pregunto en esta serie de pedazos de la memoria que nos regala sobre las mudanzas qué es lo que nos llevamos en las mudanzas qué imágenes nos llevamos aquí está su madre su madre también es un personaje muy poderoso en su historia él habla de su madre pero habla también de su padre cuenta de su nacimiento dice por ejemplo en la página 17 todo el que siente curiosidad por darle un significado a la vida se ha preguntado al menos una vez por el sentido del lugar y el momento en que ha nacido qué significa que yo haya nacido en tal fecha el tan ricón del mundo ha sido una elección justa esta familia este país y esta ciudad que se nos han otorgado como si nos hubieran tocado en la lotería qué esperan que los amemos porque al fin conseguimos amarlos de todo corazón yo aquí me pregunté cuando nací yo nací en 9 de diciembre de 1969 un año antes pasaron muchas cosas por ejemplo murió john lennon era la plena época del hipismo y además cambios importantes por ejemplo en eeuu en nuestro propio país y por ese mismo año el hombre pisó la luna y yo me he preguntado esto que se pregunta pamuk de veras estamos aquí de casualidad o hemos elegido venir aquí o venimos aquí con estos padres tenemos estos hijos eso lo discutí con abril mi hija y terminé creyendo aunque no lo voy a discutir ahora que esta no es la única vida que tenemos que no precisamente nos guía el destino y que nosotros podemos elegir esta historia que vivimos ahora también es importante los objetos de la memoria pamuk se refiere en este libro en varias ocasiones a su casa como un espacio de museos nos cuenta sobre el edificio en que vivía sobre su familia sobre el asignamiento aunque él no pertenecía a una familia pobre pero sí sufrió separaciones que nos marcan cuando los padres se van cuando los padres se divorcian y el irse de una casa a otra que implica estar pasando de una casa que no es tuya yo recuerdo en mi caso cuando mis padres se divorciaron tuve que ir a vivir con mi padre y eso fue increíble a un taller mecánico y ahí vivíamos él y yo y fue la oportunidad de conocernos realmente y fue cuando nos hicimos verdaderos amigos luego viví en la casa de mi padrino y luego así fue viviendo no ahora vivo en puebla por ejemplo pero yo nací en la ciudad de méxico todas esas mudanzas como las mudanzas que nos narra son fotografías por eso él le llama a su casa así fotografías de la oscura él la localiza en un lugar en penumbras fotografías de la oscura casa museo si para él su casa era oscura si había penumbra quiere decir que eso también implicaba un poco de soledad un poco de tristeza él tiene todo el derecho a contar sus memorias desde donde las vivió ahí es cuando hallback nos dice hay que situarnos apoyarnos en el pasado vivido a lo mejor su hermano diría no en una casa llena de luz pero él nos está contando aquí su verdad y eso es lo que tenemos que recordar nosotros al contar y además nos habla de objetos de la memoria de lugares de la memoria habla de sus abuelos yo me acuerdo de mi abuelo de los terrenos de acapulco cuando leí esta parte me acordé de eso él dice mis padres mi hermano mi abuela mis tías mis tíos maternos con sus esposas y yo vivíamos todos en distintos pisos de un edificio de cinco plantas la familia abandonó la mansión de piedra que había un lado en la que habíamos vivido todos juntos como una gran familia automana en diversas habitaciones y alas hasta un año antes de que yo naciera arrendándola en una escuela primaria y en una vida de una escuela privada entonces nos mudamos en 1951 a un edificio moderno en cuyo cuarto piso vivíamos nosotros ahora construido en el solar adyacente y en el que se había escrito orgullosamente sobre la puerta de la calle siguiendo la moda de la época edificio pamuk a mí me encantan las los edificios en puebla y muchos en la ciudad de méxico también que tienen nombre luego vamos a hablar de los lugares de la memoria pero esto esto me llevó también a pensar en otro libro que vamos a comentar más adelante es un libro del francés perec que es espectacular vida instrucciones de uso que cuenta cómo es la vida yo creo que no desde un sentido tan ficcional también hay mucho ahí de autobiográfico en un edificio en francia que sí existió en parís como si le quitáramos la parte de enfrente y pudiéramos meternos a las vidas de los demás esta parte me hizo también acordarme cuando mi papá me contaba de estos terrenos que mi abuelo tenía en todo lo largo de barra vieja desde el aeropuerto hasta la llegada al hotel princess y también de cuando él trabajaba en el centro justo a un lado del edificio sears que ahora es de slim en lo que es madero y el eje lázaro cárdenas hay un edificio gris ahí trabajaba mi abuelo y son edificios que también tienen nombres son objetos y lugares de la memoria pamuk hacen lo mismo él al igual que ricor habla por ejemplo de las fotografías y de las memorias aquí está su familia y lo que significaba para él su infancia él habla de que cuando iba al despacho de su padre había fotos compromiso es decir fotos que no le gustaban miren nada más dice cuando pasaba del despacho al verdadero salón al que hacían todavía más triste del cristal de repente la vida se aceleraba entre la multitud de fotos en blanco y negro más pequeñas y sin retocar fotos de compromiso es decir él nos dice a lo largo de este libro que la historia para él vivida en realidad en familia los momentos que pasó con la gente que amaba eran mucho más importantes mucho menos tristes que las fotos al revés a mí las fotos me encantan pero a las fotos no le gustan no las fotos familiares porque le recuerdan esos momentos perdidos dice así en los primeros años de mi infancia me gustaban mucho las noches en que toda la familia se reunía a cenar entre bromas y los alfuerzos en la fiesta del fin de ramadán y en la del sacrificio y las cenas de fin de año en las que según iba creciendo y me decía cada vez el año próximo no vuelvo pero a las que seguía acudiendo en las que todos jugábamos a la lotería ahí para él la vida quedaba fuera entonces de los marcos y era mucho más divertida le pasa a veces a veces uno no quiere pero yo no quiero ir a las reuniones familiares y cuando voy descubro que pues no me la pasé tan mal y él sigue siendo como dice Paul Ricor muchos yo es decir él sigue siendo él cuando era antes y cuando era niño su infancia está situada en la memoria y todo este libro se acompaña justamente de fotografías propias y familiares es como si fuéramos unos boyers unos entrometidos a la vida de él y además hay cosas lindas relacionadas con el arte hay un antropólogo que se llamó Fabian Johannes y él habla de los momentos de libertad y él habla que en las culturas son las personas nos podemos dar momentos de libertad para contraponernos a esta historia oficial es decir estas salidas la escritura es un momento de libertad una obra de arte es un momento de libertad la fotografía es un momento de libertad y para él la pintura lo es es decir para poder salir de la tristeza del momento de dolor él hacía lo siguiente aquí nos habla súper interesante de cómo empieza a enfrentar su sexualidad y de cómo salía y de cómo decía en este momento voy a pintar y voy a pintar esa era su salida pero nos nos cuenta así en la página 33 del miedo que las erecciones y la maldad fueran algo exclusivamente mío extraje la conclusión de que tenía que ocultar la maldad que tenía dentro y aquello me hizo adquirir la costumbre de vivir en un segundo mundo cerrado al exterior y al que nadie podía acceder aparte de las erecciones tampoco tan frecuentes yo intuía que el verdadero origen de mi maldad interior estaba en forjarme y alusiones poco adecuadas porque mientras vivía en las habitaciones de aquellos pisos museo la mayor parte de las veces y por puro aburrimiento me imaginaba que vivía en otro sitio y entonces para mí escaparme a ese segundo mío ese segundo mundo mío que guardaba en la mente era muy fácil entonces nos cuenta que se iba a pintar y que no encontraba a nadie a quien contarle esos segundos mundos quizá pudo haberse los contados a su padre por ejemplo aquí está él con su padre a quien le dedica el libro y dice cuando era niño me daba la impresión de que sólo mi padre tenía erecciones guardaba en secreto y igual que yo creía que era inofensivo mientras continuaran existiendo es decir él compartía este sentimiento de sexualidad de nacer a la adolescencia y estos otros mundos con su padre y yo también me acordé aquí de cuando tenía yo mis propios otros mundos yo también dibujaba yo también escribía hacía cosas esculpía y no le contaba mucho a la gente pero si lo hacía en mi diario y descubrí que eran formas de escaparme como decía johann y fabián johannes y también me acordé porque él narra aquí sus sueños y esos mundos posibles de los sueños que he tenido desde la infancia uno de ellos es que yo sueño con una bola desde que era niña una bola de basura que va creciendo 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 esa era mi pesadilla y sigue siendo es tan grande la bola de basura que no la puedo detener y me angustia profundamente me angustia el sueño es sólo así no es decir ese era un mundo posible como los mundos posibles que nos narra aquí y les voy a leer esto casi para cerrar que es extraordinario él empieza a hablar de cómo se cae totalmente el imperio en el que vive es decir él aquí nos está contando justamente lo que pasa en la serie que les recomendé esta serie de el ascenso del imperio otomano en netflix nos cuenta como mehmet segundo el sultán llega y cumple el sueño de su abuelo y su bisabuelo y entonces no se los voy a espolear pero nos muestra todo el ritual y toda la ideología que acompañaba a los turcos de ese tiempo frente a la guerra frente a las negociaciones frente a las cuestiones políticas que significaba apropiarse de la gran constantinopla y que implicaba todo eso es espectacular desde el papel que se da también a la mujer me encantó esta serie como me gustó la de marco polo porque esta serie de netflix del imperio otomano ocupa también da espacios a la mujer pero no como objeto sexual sino la mujer es una pieza clave y curiosamente no es utilizada solo ni siquiera se muestra ahí aunque existió para la diversión del hombre no es una mujer aunque sí lo era para y por la cultura patriarcal pero es una mujer sin la cual no hubiera podido lograrse lo que nos narra también pamuk en este libro pamuk nos está contando de una ciudad caída a un imperio caído que fue para él su lugar de infancia su lugar de la memoria y la serie que les recomiendo nos está contando cómo cayó justamente ese imperio entonces pueden ver primero la serie y luego leer a pamuk o viceversa pero voy a mostrarles cómo lo retrata aquí pamuk aquí él dice el edificio pamuk que ya les dije fue construido en una lateral de un amplio solar en la que tiempos había sido el jardín de una gran mansión bajará en Nishantí el barrio de Nishantí toma su nombre de las piedras usualmente con un par de versos que narraban el suceso y que marcaban en aquellas colinas desiertas los lugares donde habían apuntado flechas en donde estaban los cántaros vacíos que habían roto de un escopetazo los sultanes reformistas y occidentalistas a finales del siglo 18 y a principios del siglo 19 que iban a practicar tiro bien como deporte o por puro placer cuando los sultanes otomanos por las comodidades occidentales la idea de cambio y el miedo a la tuberculosis abandonaron el palacio topaquí se instalaron en los nuevos palacios que habían levantado don banché y yiris los vicires grandes vicires y príncipes construyeron sus propias mansiones de madera en la colina en la colina de Nishantí próxima a aquellos lugares en donde yo entré a la escuela se imaginan qué impresionante o sea la serie nos cuenta estos mismos lugares que fueron destruidos y en donde siglos después nacería pamuk esto me hizo recordar mis lugares de la memoria y yo quería pedirte que tú también recuerdes cuáles son los lugares importantes tuyos de la memoria yo me acuerdo por ejemplo del barrio de la lagunilla en donde estuve yendo porque mis padres trabajaban ahí en el mercado más o menos hasta los 11 años de edad luego de ahí me fui a naucalpan al lado de la unam ahí estuve más o menos hasta los 13 14 15 y de ahí me fui a un montón de lugares me acuerdo del barrio algarín yo crecí en esa calle en esa casa también ahí mi padre también creció ahí estuvo gran parte de mi historia materna de mi historia paterna de mi bisabuela que es un personaje que no conocí pero es impresionante me acuerdo del barrio de la chacarita en argentina donde también viví y donde también narro algunas cosas que sucedieron ahí y sueños que tuve ahí al estar separada por primera vez de mi hija y ahora estuve a punto de vivir muy cerca del barrio de la luz en puebla pero mira cómo es el barrio que nos cuenta justamente pamuk llama aquellos lugares y escribe son los palacetes quemados y derroídos de lo que fue la gran constantinopla que ahora es justamente estambul y que pertenece precisamente a los turcos él habla de un blanco y negro se sitúa totalmente en el blanco y negro dice el blanco y negro de la gente que regresa a la casa por las tardes este es estambul el invierno después de que caiga la oscuridad a él le gusta el invierno a mí me gusta la luz pero mira estas son las mezquitas yo me acuerdo no conozco estambul pero es uno de los lugares que quisiera conocer pero si entrado a mezquitas en líbano entre a mezquitas entre también y en la mezquitas cuando viajé a a bali a indonesia y es otro mundo para mí muy interesante para él él a diferencia de mí le encanta le encanta la nieve y el frío él dice que en mi infancia la nieve era una parte inseparable de de istambul habla de la infancia de la lluvia de las oscuridades es decir aquí no vas a encontrar solamente texto sino también imágenes poderosas y habla de la puerta del sentimiento de derrota de manera constante eso se ve también en la serie dice por ejemplo que la gente utiliza su ropa como si fuera una obligación moral secreta dice por supuesto no existe ninguna obligación moral secreta habla de ser vencedores pero si hay una inmensa sensación de amargura que sugiere una moral de humildad el sentimiento de derrota y pérdida que ha ido cayendo lentamente sobre la ciudad en los últimos 150 años yo quisiera preguntarte a ti tu ciudad que te evoca sientes que tu ciudad es una ciudad perdida miren este es el estambul el estambul que se nos muestra en la serie de netflix lo que era antes constantinopla y justamente lo que él así hay escenarios que se recrean en la serie que les digo y él trae estos dibujos porque son dibujos de la memoria también no son propios son de melín que era un pintor levantino que era un viaje en un viajero era era quien retrató el bósforo es decir este estrecho de estambul que también se ve en la serie miren miren todos estos dibujos que eran los dibujos de pamit de la infancia pero no son de ellos son de melín quien era el poeta pintor de estambul él dice y en las pinturas de melín como en las miniaturas iraníes los cipreses los protagonistas indiscutibles del jardín tradicional islámico y del paraíso según la pintura islámica aparecen como manchas oscuras elegantes y dignas que le otorgan al paisaje una elegancia poética para él él fue un pues un pintor especial no él no puede dejar de contar su historia sin contar la historia de su patria miren aquí está el bósforo aquí en la aquí sucede algo impresionante en la serie que les estoy recomendando y a punto de terminar es importante decir que este libro también nos lleva a pensar en cómo se construye la memoria y ahí regreso a halvax de las civilizaciones seguramente ustedes ya conocen edward saíd con su libro orientalismo pero si pensamos que edward saíd nos propone desde el orientalismo observar un poco la mirada justamente de estas civilizaciones edward saíd es palestino estadounidense era palestino estadounidense pero nos pide observar estas civilizaciones no desde la mirada occidental y eso me gusta desde la serie que les recomiendo es decir no siempre todo está construido se nos ha mostrado desde niños que los triunfadores son unos que los ganadores son unos que la guerra fue así pero si recordamos la otra parte por ejemplo la visión de los vencidos o algo más contemporáneo si buscan a chimamanda dichi voy a poner por aquí el vídeo podemos pensar como nos lo propone también pamuk y como lo propone edward saíd que la historia no es una y que la mirada no es una y a veces es romántica no es lo que pasa en orientalismo edward saíd critica esta mirada romántica ficticia que se escribió sobre el oriente y que no era real y que todavía pervive y eso mismo hace él no él nos habla de una ciudad y de su memoria que no es esa ciudad que se construyó a partir de la literatura de los viajeros dice por ejemplo lo que de verdad me duele de lo que han escrito los viajeros occidentales sobre estambul es percibir que todas las cosas de estos autores a algunos de ellos muy brillantes mencionaban exageradamente como específicas de la ciudad y de los habitantes es decir que se ha construido una historia y eso pasa con nuestras propias historias que no es la única y con eso quisiera que nos quedáramos nosotros tenemos derecho a poner nuestra voz es decir a utilizar como él la escritura o la pintura como única salida él decía en este libro que les recuerdo estambul ciudades y recuerdos que su salida era correr que su salida era escribir dice cuando a veces llegaban los momentos de tristeza y yo sentía que me había poseído un diablillo entonces algo me susurraba voy a pintar e iba corriendo a habitación y tomaba los pertrechos de pintar y así se escapaba yo voy a despedirme ya con esto pero antes quiero leerte iniciamos con lo que él dice cuando habla de que se acuerda perfectamente y voy a terminar con lo que dice en esta misma entrevista te la recuerdo soy de veras pamuk así se llama de babelia te voy a poner el link abajo y él dice yo tendría 23 años y le dije a mi familia y a mis amigos que no iba a ser el arquitecto o el pintor que todos ellos querían sino que iba a ser novelista me dijeron que no lo hiciera que no tenía ni idea de la vida creo que pensaban que iba a escribir una sola novela y ya pero les dije que existían borges y kafka y que ellos como yo tampoco tenían ni la mínima idea de la vida miren bueno con esto nos desperdimos yo te dejo aquí ya no nos vamos a ver hasta el lunes y solamente voy a hacer un aviso el próximo lunes a ver cómo como dijimos va a ser el día dedicado a los niños y yo voy a tener un invitado súper especial a ver cómo nos organizamos que se llama álex él tiene su blog su blog se llama álex enseña y tiene su canal de youtube lo voy a poner acá abajo pero ya lo puse y vamos a contar juntos este que es un libro maravilloso se llama la carta es hermoso es brevísimo y además nos hable el corazón como en el caso de pamuk con este libro de estambul ciudades y recuerdos pásala muy bonito acá te pongo todos los links y un último aviso pedí a una amiga queridísima rocio villanueva que ya estuvo en estambul y también en mi querida prima que ahora está en los eeuu y a su familia mis sobrinas que también estuvieron en estambul que me compartieran un vídeo y que me compartieran sus fotos porque yo nunca he estado ahí y me encantaría es uno de los lugares que deseo visitar así que les agradezco a ellas dos que nos van a compartir su pequeña memoria de viaje y la voy a colgar aquí también para que quienes no estuvimos en estambul no hayamos ido y lo hagamos mientras vemos la serie mientras vemos el libro leemos el libro pues nos imaginemos esta esta navilla de civilización hasta luego pasenla bonito bonito fin de semana y gracias a quienes han compartido sus historias